Demasiado amado Eddie está esperando bajo la lluvia con un perro Su amiga Lucy camina hacia él con un pará ¿Qué haces bajo la lluvia? Estás completamente mojado Estoy esperando a ti ¿Nuestra vecina? Sí, este es su perro Me preguntó si podía esperarla aquí mientras ella iba al café Eddie, a veces creo que eres demasiado amado ¿Y qué hay de malo con ser amado? No creo que esté interesada en ti, Eddie Tienes que confiar en mí Siempre tengo razón con estas cosas No me importa Me gusta ayudar a la gente Lucy mira adentro del café Tina está con un hombre ¿Ves que está hablando con un hombre? Ese es su novio Ah, no sabía que tenía... Lo siento, Eddie Lucy se va Tina sale del café so... Oye, Tina Aquí está tu perro Tina se va con su perro sin decirle nada a... ¿Qué hice? Tina regresa Ella está llorando No hiciste nada, Eddie Acabo de terminar con mi novio No quería que me vieras llorando ¿Estás llorando? Pensaba que era la lluvia Eres gracioso Gracias por cuidar ¿Quieres ir a tomar un café? Por supuesto Pero primero tengo que llamar a Lucy para decirle que no siempre tiene razón Desde luego lazilo cameo a 1969 la